vale ahora vamos a cortar este trozo de tronco en vez de hacerlo todo recto vamos a hacer una cuña y luego por detrás también se puede cortar vamos a hacer así un corte paralelo así como una v y así vamos viendo formas de corte ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!